Quiero saludarlas a todos y todos los funcionarios públicos de Chile, pero es especial saludar a los de la Municipalidad de San Joaquín, de las corporaciones, agradecerles el trabajo que realizan. Sin ustedes no sería posible llevar la atención, sin ustedes no sería posible ayudar a la comunidad. Lo necesitamos, necesitamos trabajando, lo necesitamos comprometidos, y lo necesitamos siempre junto a nosotros para poder seguir mejorando San Joaquín, para ser un San Joaquín más inclusivo, más hermoso. Así que muchas gracias a todos los funcionarios públicos de Chile y a los de San Joaquín por cada día dar lo mejor de sí. Un abrazo grande, feliz día. ¡Gracias!